ya déjenle acomodo el speed porque soy muy lenta ahí está ya el speed 10 con 14 minutos no sabe Dios que entre los dos no existe indiferencia no se lo diré que tú serás la luz de mi existencia ¿A qué trazar? ¿A qué y por qué fingir lo que no siento? si nada más dentro de mí no hay más que pensamiento ¿Qué cosa ser? ¿Y qué serás la imagen de mi suerte de Dios? Buenos días déjenle un poquito aquí a la música para que no empiecen a dar lata a los amigos de acá de Face Buenos días Rogelio Suárez Moncada Buenos días la morenita para servirle para servirle ¿Quién habla? Jorge Jorge ¿Cómo estás Jorge? Que bueno Jorge ¿Andas hasta Texas? ¿Parece que te dediqué a andar a las tejas? Sí Sí Ah pues qué bueno que te reporta ya te mandé tu canción aunque no encontré el reloj con Rigo Tobar hombre No, está lleno chico no se preocupe Así es déjate paso al aire para que la gente te escuche acá en Romita en vivo y en directo Deja nomás bajarle poquito aquí a la canción del FM Ya que tenemos a Jorge Torres Jorge ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha estado? Dime Jorge buenos días Buenos días chico Bien pues aquí andamos trabajando mira Qué bueno, qué bueno hasta Dallas, Texas ¿Verdad? Sí Qué bueno pues aprovecha para mandar los saludos a toda tu gente acá en Romita Estamos en vivo a través del 88.7 FM www.spirky.com y por el Face Sí, pues un saludo para toda mi familia que se encuentra pues ahí en Romita Y amigos también Qué bueno Jorge Sí Me echen ganas al trabajo porque pues no hay otra más que trabajar amigo No hay remedio, no hay remedio Pero pues es mejor fíjate que también sin hacer nada Sería la vida muy enfadosa, muy aburrida Eso sí Muy bien Jorge, ¿Cuándo vienes a Romita? No, pues yo creo todavía en un largo tiempo amigo Ay qué caray hombre A veces los documentos son que hacen falta ¿Verdad? Bueno, pero de todas maneras con esto de las tecnologías estamos cerquitas y en el corazón Nadie nos quita a nadie aunque se vayan de nosotros Exactamente amigo chico Pues un gusto en saludarte y que Dios te bendiga Cuídate mucho y gracias por escucharnos allá tan lejos Y un abrazo como dice mi compa Pandera Así como la distancia Exacto Oye amigo Sí, dime ¿Yo me podrías comprecer con otra canción? A ver si no nos cortan el Face De todas maneras si no Por ahí la ponemos por Spreaker ¿Cuál para dejarla programada? Porque ya nos vamos Ok ¿Cuál quieres escuchar? A ver dime Una de los segundos del norte Una de los segundos del norte ¿Qué canción serán? ¿Te recuerdas el título o cualquiera que sea? Bueno, nosotros la escuchamos acá en Texas como el Correo del Camaleón El Correo del Camaleón Ah, claro que sí Ahorita lo ponemos para que la escuche por allá Sí, por favor amigo Cuídate mucho Jorge Gracias, igualmente Hasta luego Buen día, adiós Gracias por escucharnos Adiós 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 Amigo Jorge Torres Hasta Texas Bueno, ahí está de fondo la canción ¿Para qué y por qué? No es que cuando nos llaman desde por allá tan lejos Tienen merecidos Que les dediquemos un poquito de tiempo No es que el micrófono No existe ni manera de identidad Alcubrón Y dos Nuevo el Ro Que tú serás La luz de mi existencia Alcubrón del norte Muchas gracias José José Sotelo Gracias por escucharnos Vamos a buscar la de punto final Está por aquí punto final Con la tropa loca Y luego ponemos el corrido de los segundos del norte Y ya nos retiramos Ahora sí Pa' qué y por qué Grupo El Milagro Un tema especial ahí para el amigo Waymans Que anda allá por King City Dice José Sotelo Sigo en Los Ángeles, California Muy bien José Todos evitando peligro Sí, hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Porque sí, realmente sí es importante Cuidarnos Que bueno que todo esté muy bien por allá José También acá en Romita Y trabajando Echándole ganas A la radio La Morenita Pa' qué y por qué Los El grupo El Milagro Yo sigo con los quinos Hombre Ellos cantan otros temas Pues ya me voy Saludos a Sergio Allá en la Corral de Sayala A José Sotelo Que dice Sigo en Los Ángeles, California Dice Todos evitando el peligro Hay que evitar el peligro Dice Por acá todo bien ahorita Pues qué bueno También a Jorge Torres Que se comunicó Desde Dallas, Texas Vámonos con un tema Que se llama Punto Final Por acá me decía Sergio Que con ¿Quién grupo? Bueno Me encontré con El original Que la conozco yo Sergio A veces la misma Ese Este grupo se llama ¿Qué nos recuerda Aquella canción Que se llamaba Engaño Un sueño El 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 5 de mayo Y bueno Hay hartas convivencidas Creo que también la suegra Si no me equivoco Con la tropa loca Punto Final Ahí van Vamos a subirle volumen Saludos A todos los vendedores ambulantes Buen provecho A los que estén almorzando Vamos a hacer lo mismo Este speed Que lo muevo Lo muevo Lo muevo Y se mueve Eres la lluvia Que nunca cayó Eres tal vez Mi sueño De amor Mi sueño De amor Y ya terminó Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Y muy buena Es fácil Gracias amigo José Cuídate mucho Aquí estamos Vamos a buscar A los segundos del norte Saludos al ingeniero Elías Hernández Sontivero Y ojalá se encuentre bien Saludos José Rojas Segundos del norte Aquí están los segundos Son las 10 de la mañana Ya con 24 minutos Ahora si me fui de paso Me enamoré Porque eres muy dulce Muy dulce Y muy buena Es fácil Creer Porque eres así Pero eres fuerte Que has dado dolor Y pena Tras pena No quiero vivir No quiero subir O qué papá Desilusión Qué lamentable En mi vocación Tú para mí Ya no eres igual Mejor terminamos Y punto final Escuchamos a la tropa loca Se llamó punto final Bueno pues ahora si ya me retiro Y punto final Gracias a Sky LM Que ya se reportó Un poco tarde Pero aquí están José Rojas también Y pues ya nos vamos Dice José Sotelo Dice muchas gracias Por escuchar mis notas Por el Facebook En mi teléfono móvil Bueno gracias a ustedes Los vamos a dejar Con el corrido De los segundos del norte Agradeciendo el apoyo Al señor Ventura También Por su apoyo Para la morenita Y también A nuestro amigo Quique Duelo Hola Quique ¿Cómo estás? Cordial saludo Ahí del muelle A su papá El ingeniero Elías Hernández Sontiveros A su mamá Berta Y a todos sus hermanos Y familiares Ojalá se encuentren bien Y pues aquí estamos Solicitándoles el apoyo Para la licitación De la morenita Y para un nuevo transmisor Que nos hace falta Ahorita tenemos 50 grados centígrados Ahí No está muy caliente El aparato Pero de todas maneras Hay que ir preveniendo Recuerden que primero Hay que prevenir Que lamentar Saludos a Regis Ramos Hasta California También Bueno Pues que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Y hasta Mañana Saludos a Jorge Rodríguez Allá en la ciudad de México De parte de Su prima Juana Acá de La calle Reforma Ahí el señor David Que nos está escuchando La señora Juana de David Yo digo David de la aldea Pero ya de aquí de Romita David Bueno saluditos Y muchas gracias Que Dios los bendiga Por ahí nos escucharemos Nos veremos mañana Si Dios nos lo permite Buen provecho A los que estén almorzando Y a los que no Pues hay que ir a la cocina Porque Recuerden que El que tiene hambre Hay que atizarle a la olla ¿Verdad? Que los que tienen Que les dan En la manita Bueno está bien Pero el día que no haya quien Es cuando Que la gente se muere de hambre ¿Verdad? María José Torres Buenos días María José Corriendo el saludo En esta mañana Si no me equivoco Es esta Mari José Que trabaja ahí En comunicación social De nuestro municipio Freddy Carrillo Dice que tengas buen día Dice el amigo Sky El López M Bueno Saludos a todos los amigos Allá de Montediollo De la Efigenia Del Mármol De las Gavias De San Francisco de Gavia Que por ahí fue una persona Otra día Dice Ay Kiko A todos Saludos a menos A los de Francisco de Gavia Le dije Ah pues que bueno Que te acuerdas De venir aquí Dijo Y para que te acuerdes Le echó la monedita Y no se cuando haya sido Saludos A todos los amigos De San Francisco de Gavia Que dice Ay como que no se escuche La señal Y voy a cooperar Porque quiero Que entre bien la señal Ahí A San Francisco de Gavia Bueno pues ahí está Ahí está el saludo Está allá por Los Ángeles De California ¿Verdad? Que cuando viene de visita Llega aquí por la calle Emilio Carranza Bueno pues bien Cuando venga No se escuche No se escuche No se escuche No se escuche